Y sigue, sigue la onda musical de Guadalquiviri Mi vida, mi mundo eres tú, el agua que calma mi ser De día tu calor me da, de noche oscura luz se va, iluminando mi camino Mi vida, mi mundo eres tú, el agua que calma mi ser De día tu calor me da, de noche oscura luz se va, iluminando mi camino Jamás podré olvidar, jamás tu forma de amar De día tu calor me da, de noche oscura luz se va, iluminando mi camino En este verano nos vamos a la playa, Alejandro Zárate y Pili Verano tú que cambiaste toda mi vida Dime dónde estás el amor que contigo vino En este guarda grabados días felices Que vivimos de fe y a tarde como los niños Por qué no vienes, por qué no vuelves, si te espero yo Por la playa, por la arena, yo te esperaré Por qué no vienes, por qué no vuelves, si te espero yo Por la playa, por la arena, yo te esperaré Por qué no vienes, por qué no vuelves, si te espero yo Por la playa, por la playa, por la arena, yo te esperaré Por la playa, por la arena, yo te esperaré Y llámame a 99643-7447 Pintura Roca Te conocí tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide grito, mi corazón me pide grito llamando ya Dime por qué siempre que llamo suena ocupado De esas horas que estoy llamando no puedo más Por qué no contestas con quién estás hablando Y oír, quiero tu voz Y oír, quiero tu voz Por qué no contestas, me escuchas que te estoy llamando Contéstame Por qué no contestas con quién estás hablando Y oír, quiero tu voz Y oír, quiero tu voz Y para todas las mujeres como yo Que sufren por un amor Música Música Quisiera ser ciencia para no ver más Ser como una piedra No sentir jamás Lo que estoy sintiendo Por quererte a ti Y lo que estoy sufriendo Por amarte a ti Música 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 Música